Música Janina Latorre destrozó a Pampita, habla bien, sos madre, tenés 40 años, la panelista de Los Ángeles de la mañana, cuestionó con dureza a la conductora. Pampita tiene que hacerse cargo de que le encantaría ser a Niela de Brito y no le sale sentenció, un verdadero escándalo se desató en las últimas horas cuando Fabián Cubero hizo público su enojo contra su expareja Nicole Newman, porque se fue de viaje con sus tres hijas sin su consentimiento. No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas, aseguró el actual futbolista de Vélez, en una pelea que generó repercusión inmediata. Nicole Newman cruzó a Verónica Lozano y reveló los verdaderos motivos de su renuncia. El caso llegó al programa de TV que Pampita conduce en NET, TV y en donde se encuentra trabajando como panelista Geraldine Newman, hermana de la modelo. Esta situación despertó el enojo de Janina Latorre, quien criticó a la conductora por tratar en su programa el tema personal de su enemiga. Me parece patético lo que hace. Porque es una chica que reniega que se hable de la vida privada de ella y está opinando. Me parece patético como mamá y como mujer, comenzó diciendo Los Ángeles de la Mañana. Pampita y una reflexión a corazón abierto, sé que pase lo que pase me voy a volver a levantar. La torre continuó en la misma línea y aseguró con dureza, que ponga esa voz de tarada cuando habla. Que diga, vos decís que lo inventó la prensa, querida, habla bien. Sos madre, tenés cuarenta años. Posta lo digo. Me parece patético, la verdad me parece patético, porque ponen voz de tarada si se están vengando de esta chica, aseguró la angelita, en contra de Carolina Ardojaín. Para cerrar, y ante los comentarios que recibió por parte del conductor Ángel de Brito y el resto de sus compañeras, Yanina sentenció, Pampita tiene que hacerse cargo que le encantaría ser a Niela de Brito y no le sale. Video, el 13.